¿Quién me mandaba a mí cruzar la carretera? Aquel día de abril, aquel día cualquiera ¿Quién te mandaba a ti cruzarte en mi mirada? Así muy porque así, así como sin nada ¿Y quién me mandaba al azar? Ponerte al frente ¿Y quién me mandaba a ti mirar? Juan y yo nunca prenderás Yo estaba tranquilo Viviendo mi vida aburrida, normal y feliz Y ahora no hago Más que tropezarme con estas vanitas de ti, de ti, de ti ¿Quién me mandaba a mí hacerle caso a mi sol? A mi instinto de huir y abandonar el piso ¿Quién te mandaba a ti a guiarme la vida? Obligando a natir el corazón suicida ¿Y quién me mandaba al azar? Ponerte al frente ¿Y quién me mandaba a mi mirada? Juan y yo nunca prenderás Yo estaba tranquilo Viviendo mi vida aburrida, normal y feliz Y ahora no hago Más que tropezarme con estas vanitas de ti, de ti Yo estaba tranquilo Viviendo mi vida aburrida, normal y feliz Y ahora no hago Más que tropezarme con estas vanitas de ti, de ti, de ti ¿Quién me mandaba a mí? Gracias por ver el video